Música Yo soy el bobo yacho alegre Que se amanece tomando Con mi botella de vino Y mi barata cubano Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pino Yo soy el bobo yacho alegre Del cielo favorecido Música Música Tienes como la botana Tienes 20 por fuera Si quieras fueras 18 Pa' que compadre Pa' que supieras más buena Música Y no tengo padre ni madre Y quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se comparece de mi Música Como una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Música Hasta el morito de andar Música Y agonista me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Música Del sol del muchacho alegre Música Y esto es Música Cacarino y los honorarios Se agarraron a balazos Música El manito de mi vida Y en el mar Que se andurra Música Cacarino necesitaba Música Brincando cerco de alambre Música Aquí estoy pa' que me coman Y al deseado Los muertos de hambre Música Música Cacarino necesitaba Música Música Abre estados el sombrero Música Música Todavía me sobran parques Socoran Palacio Acero Música 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 El cabrón no me hace nada Yo soy del río Y la capuleta Música Música La pudeza me despido Música Música Deshojando unos rosales Música Música Aquí termina el corrido El cantadino y los rosales Música Música Música